hola hola no te puedes perder estas bonitas ideas que vamos a realizar con tubos de papel higiénicos o tubos de papel aluminio y aquí tengo yo estos rollos de papel aluminio y lo que vamos a realizar este en esta ocasión vamos a agarrar y voy a cortar lo que es 16 centímetros vamos a medir con nuestra regla y vamos a marcar lo que es 16 centímetros y de ahí vamos a cortar ya que hayamos cortado yo voy a hacer este este pequeño doblez voy a remarcar muy bien con una tijera o con lo que tengas en casita para remarcar y que nos quede de este modo y nos vamos a ayudar con una tapadera que tengamos pero que abarque lo que es las puntas miren que llegue que llegue a lo que es las puntas para formar miren aquí están miren no sé si se alcanza a ver ahí vamos a hacer la línea de punta a punta ojo tiene que ser un círculo más o menos que llegue al tamaño de lo ancho de nuestro cartoncito ya que lo hicimos de ambos lados con este pincel de punta gruesa vamos a remarcar pero muy 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 bien porque éste nos va a ayudar a que podamos doblar muy bien nuestro cartoncito éste está que vamos a remarcar muy bien nos ayuda a que miren con facilidad se pueda doblar nuestro cartoncito miren hay que presionar muy bien cuando remarquemos para que nos quede bien bonito bien dobladito bien así nos tiene que quedar de esta manera y no se abre créeme que no se abre miren y así nos queda esta bonita cajita pero antes de llenarla de dulce vamos a hacer un corazoncito aquí tengo mi papelito vamos a formar un corazón y vamos a ocupar este corazón para dibujarlo en el mero centro miren aquí yo voy a dibujar en el mero centro y ya que lo hayamos dibujado en el centro vamos a hacer un orificio miren aquí con su tijera o un cúter muy filoso vamos a ir pues cortando la parte de en medio ustedes lo van a cortar a como ustedes puedan a su modo de ustedes pero si tienen una un cúter como el que tengo yo o algo filoso pues para ir recortando sin pasarnos del otro lado del extremo porque no queremos nada más queremos remarcar y quitar así para que nos quede bien bonito el hoyito del corazón miren y aquí tengo esta bolsita de celofán un nailito de celofán este nailito yo aquí dibujé el corazón para más o menos guiarme de qué tan de qué tamaño vamos a querer nuestra nuestro nailito y con este vamos a pues a decorar la parte de enfrente este este bonito dulcero lo puedes realizar tú para pues también para vender para hacer emprendimientos y poder vender dulcecitos en estos tipos de cajitas o para regalar en estas ocasiones del día del amor y la amistad o para el día de las madres también está muy bonito es algo muy fácil de realizar muy económico no gastas mucho y pues como pudiste ver le puse silicón frío y aquí ya lo voy a decorar pues con el celofán miren así vamos a ir ya este dándole forma a nuestro dulcero vamos a esperar que se que muy muy bien y pues ya si queda muy grande le vamos a quitar el exceso con un poquito de una tijerita por ahí vamos a quitarle el exceso si quedó muy grande de ahí vamos a decorar con fomito alrededor cualquier duda que tú tengas déjamelo saber aquí abajito en la descripción con mucho gusto yo te estaré contestando espero que te gusten mucho estas ideas que con mucho gusto yo te comparto y y así es como nos queda miren ya lo llenamos de dulcitos y listo para regalar si tú quieres poner un moño otra decoración lo puedes realizar y mira qué bonito nos quedó algo muy fácil rápido de realizar y vamos con nuestra segunda manualidad vamos a ocupar este es un tubito de rollos de papel higiénico vamos a remarcar muy pero muy muy bien y de ahí vamos a este a sacar nuestras medidas bueno lo que yo estoy aquí realizando es este vamos a agarrar y vamos a sacar un centímetro vamos a remarcar un centímetro a la mitad ya vieron donde hicimos el doblez y remarcamos vamos a sacar un centímetro de un lado un centímetro del otro y vamos a unir las líneas y esto lo vamos a hacer de ambos lados de un lado y del otro miren y de ahí vamos a remarcar muy pero muy bien con nuestro pincel miren vamos a remarcar muy bien justo a la mitad miren para que nos quede la base nos va a quedar la base así como cuadradita ya de ahí vamos a agarrar y vamos a recortar miren vamos a recortar como un tipo corazón citó ya que tengamos así vamos a recortar la parte de medio tratando de agarrar lo que es la parte de en medio que quede bien centrado nuestro corte para que nos quede muy bonito y nos va a quedar de esta manera en la parte de en medio vamos a este a cortarle o vamos a dibujarle un corazón y lo vamos a recortar también y pues también vamos a hacer nuestro dulcero de esta manera y pues espero que te esté gustando mucho chau chau ¡Suscríbete! 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 de recortar lo que es un cuadrado miren aquí está muy grande le vamos a quitar el sobrante no lo queremos desperdiciar mucho ni que lleve tanto este y pues vamos a hacer a realizar otro dulcero también muy sencillo muy bonito muy económico y pues espero que también te guste un saludo ¡Suscríbete! 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 Y así nos queda nuestro tercer dulcero Miren que bonito, que coqueto Y pues nos vamos con nuestro último dulcerito Y aquí vamos a doblar nuestro cartoncito bien Y lo vamos a remarcar muy bien de ambos lados De ahí vamos a unir las dos líneas que marcamos Lo vamos a unir, miren Y vamos a tratar que no se nos mueva Y vamos a remarcar también de ambos lados Aquí no hay pierde porque vamos a unir las líneas que estamos marcando Miren, y nos va a quedar así cuadradito Como un cubito Miren, de ahí vamos a agarrar nuestra regla Y de los cuatro lados vamos a medir dos centímetros De ambos lados vamos a medir dos centímetros En cada esquinita, miren Dos centímetros y vamos a recortar Miren, de ahí vamos a medir dos centímetros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!